...dándose bien el Pachi Carriz, habilitación para Churín... ¡Gol! ¡Gol! ¡De Cerro Porteño lo hizo Diego Churín! En el primero parecía una posición complicada, pero Diego Churín rompe el cero aquí en la nueva olla. Ahora Cerro Porteño le gana 1 a 0 al Triqui. ¡Nueve y sesenta! ¡Gustavo Ricardo! Gran habilitación del Pachi Carrizos, panorama claro. Los movimientos correctos para atacar el espacio, para distraer la marca... ...y para dejar prácticamente abierta a la defensa del trinidense. Gran definición de Churín, con remate cruzado por abajo. Ante la salida desesperada de Zamudio, nada pudo hacer el arquero del trinidense. Y tempranamente, en el amanecer del partido, gana Cerro Porteño. Por fin volvió a marcar Churín, Cerro 1, Triqui 0. Hasta me animaría a decir que estaba mejor el conjunto del trinidense, con dos o tres llegadas. Pero faltaba ese pase quirúrgico de un jugador que para estas cosas está siempre presente, como el Pachi. Y la gran definición de Churín. Después, sí había una pequeña duda si picó habilitado, si estaba adelantado. El VAR dijo, vale todo. Y Cerro lo gana por 1 a 0. ¡Nueve y sesenta! El momento de la alegría, el momento del gol. Tres minutos, primera etapa. La atacante Diego Churín Puyo, de 33 años, convierte su gol número 81 a nivel local. Con la camiseta de Cerro Porteño, es el tercero en el campeonato clausura 2023. Y va el tiro de aquí en la pelota al área de cabeza. ¡Gol! ¡Gol! ¡Fernández! ¡Gol! 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 Ya había avisado en la anterior cuando Jan Fernández le dijo que no. Pero esta vez por arriba, madrugando a todos en el primer palo. Hace una parábola medio rara esa pelota. Y se le mete a Jan Fernández junto a su primer palo en la zona alta. Allí en el ángulo donde generalmente no pueden llegar los goleros. Allí apareció el cabezazo de David Fernández para romper ahora lo que parecía un maleficio. Y lo que parecía le iba a dificultar mucho el trabajo al conjunto de Trinidense llegar al empate por David Fernández. Rápidamente lo iguala Trinidense, Cerro Porteño y el Triqui. Están 1 a 1. ¡9-70! ¡Ricardo Gustavo! Yo decía que en el gol de Cerro estaba mejor Trinidense. Cerro hizo el gol. Pero Trinidense siguió jugando de la misma forma. Bien, para mí hay un error grave del arquero que llegó tarde, que no calculó, que no pensó que le iban a cabecear en el lugar donde le cabecearon. Anterior al tiro libre de esquina, el error de Carracal que solamente Gavirán lo puede ver con condiciones de jugar de titular. Cerro se está regalando. Aprovechó Trinidense y lo empató de manera correcta por 1 a 1. El autor del gol, David Fernández, el juvenil, su 18, de Trinidense. La táctica fija. El córner del sector izquierdo con la pierna derecha, peinada, sin mucha potencia en el primer palo. Morel que no llega en el score. Se anota David Fernández, pero es gol del arquero, es gol de Jan. En su palo, en su ángulo, intenta dominar y él mete adentro toda la pelota. Empató rápidamente Trinidense, David Fernández pone lindo esto. 1 a 1 aquí en la olla. ¡Nueve setenta! El momento de la alegría, el momento del gol. Doce minutos, primera etapa. El delantero David Emanuel Fernández Fariña, de 17 años, anota su primer gol a nivel local con la camiseta del esportivo Trinidense. Es el primero en el campeonato clausura 2023. Juega rápido Carrasca, la pelota para Arzamendia. Este que hace en corto el pase para el Pachi Carrizo. Avanza el aeroporteño lentamente. Vuelve la pelota a los pies de Carrasca. La meta adelantada para Churín. Habilitación para Alfio. ¡Está! ¡Oh! ¡Alfio! ¡Gol! De Cerro Porteño lo hizo Alfio Ovidio Oviedo en una conexión con Diego Churín, su dupla del ataque. Terminó habilitándolo y dejándolo de cara al gol. Y esta vez no perdona. Apareció el elixir, señores. Alfio Ovidio Oviedo para adelantar a Cerro Porteño. Para definir de zurda y dejarlo sin chances a Zamudio por Alfio Oviedo. Lo gana Cerro Porteño. Dos, uno. ¡Nueve, setenta! Gustavo, Ricardo. Qué gran jugada, hermosa Cerro Porteño. Apareció la fantasía en esta acción. El pase filtrado de Carrasca para el pivoteo de Churín de evolución profunda. Ahí cerca de la cabecera del área, correctamente habilitado. Pica despacio. Pica a buscar esa pelota. Una opción de pase buena de evolución de Churín. Entró Alfio de zurda de primera intención. No pestañeó, no dudó. No le dio tiempo a la reacción de Zamudio. La pelota a media altura, con fuerza. Al palo derecho de zurda Alfio. Cerro, recomo peteño, recomo joy. Cerro ganó dos a uno, trinidense. A un toque también sirve. Apareció Carrascal. Sí, escuchó bien. Carrascal fue el que inició la jugada. De un toque también Churín para habilitar. A un Alfio Oviedo que se acomodó, que sacó el remate con potencia. Para dejar sin chances al arquero. Y para darle el segundo a Cerro Porteño. ¡Nueve y sesenta! El momento de la alegría. El momento del gol. Trece minutos. Segunda etapa. El atacante Alfio Ovidio Oviedo Álvarez, de 27 años, anota su vigésimo primer gol a nivel local con la camiseta de Cerro Porteño. Es el primero en el torneo clausura 2023. Va recuperando Carrascal. Se proyecta Enzo por derecha. Habilitación para Enzo. Dale, quedaba atrás un poquito la pelota. Y va en el mano a mano. A ver qué hace Enzo. Llega hasta el fondo. Rebaló Enzo. No pasó nada. Le punté la pelota. ¡Está! ¡Gol! 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 De Cerro Porteño lo hizo Alfio Oviedo cuando parecía que perdía Enzo Jiménez la jugada. Y le falta un despertador a Mendoza entre Mendoza y Zamudio porque termina pellizcando la pelota de vuelta a Enzo Jiménez. El pase atrás. Y allí estaba para empujar y no perdonar nunca Alfio Oviedo que termina convirtiendo el tercero. No hay que dar nunca una pelota por perdida. Eso decía Enzo Jiménez y el pase atrás para el gol de Alfio Oviedo. En la calentura de Arrúa porque se durmieron en el fondo de su defensa por Alfio Oviedo. Lo gana Cerro 3-1. ¡Nueve sentencia! Ricardo Gustavo. Increíble. Increíble la forma en que se duerme el arquero y el lateral izquierdo. Parecía una más de Enzo porque él está perseguido por este tipo de cosas. Cae, pierde la pelota, pero se despertó rápidamente, tocó y ahí estaba el goleador Alfio para poner el tercero de Cerro. Increíble. Mendoza le deja a Zamudio, a su arquero. Lateral y el portero del sinidense. Salió tarde Zamudio con dudas. No reventó nunca la pelota Mendoza. Ya se cayó Enzo, pelota perdida. Enzo se levanta, estuvo todo el tiempo del mundo mientras dudaba Mendoza y el arquero Zamudio. Hasta que Enzo puntea la pelota para atrás. Y pica, confiado en su gran capacidad goleadora, Alfio viene y con el arco prácticamente desguardecido. Define de primera intención para poner el 3 a 1 y prácticamente para asegurar la victoria de Cerro frente al complicado trinidense. Regalazo en el fondo de Triqui. Gran reacción de Enzo. Estupenda definición de Alfio. No hay primera sin segunda. PTI Moecoi. Doblete de Alfio. 3 a 1 para el ciclón. 9-60. El momento de la alegría, el momento del gol. 25 de la segunda etapa. El atacante Alfio Oviedo, nacido hace 27 años en la ciudad de Ipacaraí, anota su vigésimo segundo tanto a nivel local con la camiseta del ciclón. Es el segundo en el torneo clausura 2023. Se va a pegar Enzo que ya jugó la pelota hacia atrás. Domina el Pachi Carrizo. La pincha para Alan Benítez por derecha destapado. Domina con el pecho. Va a meter el centro por abajo. Está el rebote. ¡Moré! ¡Bol! ¡Gol! De Cerro Porteño lo hizo Jorge Morel llegando hasta el fondo y definiendo como un 9. Le había quedado atrás la pelota pero consiguió dominar de manera incómoda y no dudó en sacar el remate. De atrás para adelante trajo la pelota y definió prácticamente de puntir y la pelota al ladito del palo izquierdo de Zamudio se mete. ¡Por Jorge Morel! Su primer gol con la camiseta de Cerro. Aparece Morel como goleador en Cerro. ¡Por Jorge Morel! Lo gana Cerro Porteño 4 a 1. ¡Nueve y setenta! Gustavo, Ricardo. Gran definición. Dijiste, como un 9 de Jique, aparece Morel después de un pase de Alan Benítez. Esta vez acertó a Alan en el lateral por el sector derecho de Cerro Porteño. Para Morel recibió la pelota, buen control, gira y saca el disparo con la derecha para dejar sin defensa alguna a Zamudio el arquero de Triniense. De un partido con sufrimiento, con suspenso de Cerro, especialmente después del 1 a 1 que consiguió el equipo de Triniense. Ahora lo gana con facilidad, con holgura. Esto ya es goleada. 4 a 1 el Triquitrón. Lejos de ese equipo del primer campeonato. Cerro, Cerro jugando a placer a esta altura. Manejó bien la pelota Cerro con tranquilidad. Hasta el jugador que se estaba equivocando mucho, metió un centro excepcional. Hablo de Alan Benítez. Y después Morel, que nació volante, lo tiraron a defensor y dijo, ¿por qué no jugar de 9? En esa posición llegó y convirtió con mucha calidad para darle el cuarto a Cerro. ¡9-60! El momento de la alegría, el momento del gol. 42 minutos, segunda etapa. Jorge Manuel Morelos, Barrios, de 25 años, convierte su primer tanto a nivel local con la camiseta del ciclón. Es el primero en el torneo clausura 2023.